Hace una sola cirugía, pero en la misma cirugía ha entrado traumatología, el cirujano general, urología, cirugía vascular, etc. Son varias las lesiones que él tiene, la dinamita lastima tiene, pérdida tanto, bueno, varias lesiones que son de conocimiento y bueno, en este momento nuestro trabajo de nosotros es intentar mantenerlo con vida. Estamos vivos con F10, ¿ha fallecido este ciudadano o no ha fallecido? No, él no ha fallecido, él está vivo, él ha salido de quirófano, como les digo, hace una hora y media terapia intensiva, en este momento él está vivo, pero su vida depende totalmente del apoyo del equipo y el manejo de terapia intensiva. ¿Va a requerir de más cirugías este paciente? Probablemente sí. Muy bien, Luis, amigos del país, ustedes han escuchado las declaraciones, el ciudadano, el cocalero no ha fallecido, pero su vida corre peligro, es el informe que tenemos a esta hora de la jornada desde el hospital Arcoiris. Reiteramos una vez más, el ciudadano cocalero no ha fallecido hasta el momento, el hospital Arcoiris niega esta información que ha sido dada por una fracción de Adepcoca, pero su vida corre riesgo.